Gracias por habernos acompañado y nunca nos vamos a olvidar de todo lo que vivimos. Muchas gracias. Estamos haciendo esto justamente porque pasaron 10 años desde que empezó Violeta. No voy a parar, no en un segundo nada me detendrá. Podemos pintar colores al alma, podemos volar sin tener alas. Sé la letra en mi canción. Te quiero. No voy a parar, no voy a parar, no voy a parar.